Bueno, me encuentro con un líder, Hermes Pete, el representante de la Cámara por el Departamento del Cauca y él ha manifestado aquí su apoyo al gobierno de Petro, aquí también estuvo la ministra de Minas pero quiero escuchar en palabras de él, en palabras del representante, cuál es el objetivo de esta manifestación y que están ustedes en este momento, decían que es la primera manifestación de apoyo a un gobierno popular no en contra sino de apoyarlo. Coméntenme al respecto, señor congresista. Bueno, es un trabajo pedagógico para aclarar en las diferentes ciudades qué es la reforma tributaria, cómo se viene haciendo el tema del campesinado y muchas de las reformas que ha planteado Gustavo Petro y es la primera vez que una movilización llega a la Plaza de Oliva a respaldar a un presidente de la República. A respaldar este gobierno popular, es decir, aquí está el pueblo, pero también escuché que podrían venir muchas más personas en el caso de que toque apoyarlo, más movilizaciones, cuénteme al respecto. Pues este es el comienzo, yo digo que es el comienzo porque es la primera y los pueblos, los distintos sectores, las organizaciones, campesinas, afros, indígenas, sociales, gremios y urbanas podría manifestarse mucho más, mucho más en respaldo al presidente Gustavo Petro ya que el lunes hubo una manifestación supuestamente en contra del gobierno Petro pero el pueblo de base va a salir a respaldar y el presidente Petro para adelante por que el pueblo siga con ustedes. Muchas gracias a nuestro congreso. Por parte de los pueblos, síganme para más contenido, Eduardo Sánchez Comunica.